Les doy la bienvenida nuevamente y largamos. Hermen Gildo Anglada Camaraza, también conocido como Hermen, también en catalán Hermengold, le decían, fue un personaje bastante particular. Nació en Barcelona en el año 1871, muriendo en Puerto Poyense en el año 1959. Es un personaje que fue un pintor que se formó en Europa, allá vamos a ver su formación, primero en Barcelona, después en París. Pero la particularidad que tiene Anglada Camaraza y que más me gusta de este personaje, es que hizo un camino propio dentro de las artes visuales. Pudo, si bien estudió en París, ya vamos a ver, en las academias clásicas de París, pudo resistir a ese influjo de repetir lo que la academia le daba o dejarse seducir fuertemente por las vanguardias. Logró evitar todo eso y él buscó un camino propio dentro de la plástica, una imagen propia. Y bueno, lo logró, cosechó mucha gloria en vida, fue reconocido en vida. Y bueno, le pudo vender obra en muy buenas condiciones y ser reconocido en casi todo el mundo, menos en su tierra. Será por eso que el dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, quizás por lo mismo, ya vamos a ver, hay otras cuestiones que hicieron que Barcelona, que fue la tierra que lo vio nacer, no fuera especialmente receptivo con Camaraza. Bueno, ya que dijimos Barcelona, vamos a empezar por Barcelona. Él se forma en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, conocida como Escuela de la Lonja, en virtud de que el edificio donde funciona esta escuela se llama Palacio de la Lonja de Mar. Bueno, en esa escuela, si bien él tomaba clases con varios profesores, el profesor que él reconoce fue Modest Urgel, un profesor que hacía, era paisajista, ahora vamos a ver, acá está, acá vemos una de las obras típicas de Urgel, toque de oración. Urgel era naturalista en función de tratar de captar la esencia de la naturaleza, pero le ponía un toque simbolista, trabajando esos cielos crepusculares, a veces se trabaja o el amanecer o el atardecer, en este caso parece un cielo crepuscular, una luz ya apagándose del día, lo que vemos en las construcciones que plantea la obra, son casi en ruinas, son construcciones tristes, prácticamente en ruinas. Así que bueno, Urgel hizo mucho, se dedicaba a pintar paisaje con esta característica, paisajes nostálgicos, paisajes tristes. Desde siglos atrás es comprobada la eficiencia de los paisajes para transmitir estados de ánimo, particularmente nostalgia, y bueno, no necesariamente a partir de paisajes reales, muchas veces los paisajes eran ficticios, pero los elementos que componían el paisaje podían producir emociones y podían producir sensaciones muy fácilmente a la persona que observa, y eso bueno, está muy ligado con la teoría de la percepción. Así que bueno, el Modest Urgel es el maestro que él va a reconocer. Las primeras pinturas que se conocen de su época de Barcelona, de su etapa formativa inicial, son naturalezas muertas y algunos paisajes. Acá vemos Flores y Copas, del año 1889, todavía no asoma el Anglada Camarasa, o el estilo del Anglada Camarasa, que después va a ser famoso. Acá tenemos otra obra ya en clave con lo que proponía Urgel, Paisaje con puente, del año 1889. En esta obra, también de las primeras obras que el amigo Anglada pintó, en el año 1889, vemos un horizonte alto, el atardecer, esos colores naranjas típicos del atardecer. Si fueran Neuquén ese atardecer diríamos que al otro día habría viento, pero bueno, en Barcelona no sé cómo será. Ese, vemos un puente de piedra también, y es muy interesante el reflejo del atardecer en el agua y las notas de color que ha ubicado de luz, las notas de luz que ha ubicado Anglada Camarasa en las flores. Se ven los plumerillos de los dientes de león, pero también se ven iluminadas los pétalos de flores silvestres. Es muy interesante ese momento mágico captado, es el momento mágico de la luz captado en esta obra. Acá tenemos otra obra también de Anglada Camarasa, en clave con lo que el maestro Urgel le había enseñado. Vemos esos árboles oscuros en primer plano, que parecen bastante tétricos o bastante fantasmagóricos. parecen como con sus brazos en alto. Y bueno, la escena en general también produce cierta sensación de nostalgia o de tristeza. Vaya uno a saber estos paisajes, qué tipo de sensaciones le depara a cada uno. Así que esa fue la etapa formativa, por supuesto que en esa etapa todavía Barcelona no lo reconoce como un hijo prodigio de su tierra, y no había mostrado mucho todavía. Así que bueno, en el año 1894 se traslada a París, donde va a cambiar sustancialmente la formación y la carrera de Anglada Camarasa. En el París finisecular y de principios del siglo XX, se va a codear con muchísimos otros pintores, va a recorrer las mismas academias, los mismos cabarets, las mismas calles, los mismos bares. Así que era un pulular muy intenso el París de principios del siglo XX y fines del siglo XIX. Y bueno, ahí empezó sus estudios en la Academia Julien. Esta academia era una de las academias que aceptaba a mujeres, que aceptaba a pintores amateurs dedicados, y tenían la ventaja de que sus alumnos podían competir por el premio de Roma, estudiando después en la Academia en Roma. Acá vemos también otra imagen, donde las mujeres copan la escena. Esta es la Academia Julien. Y era característica las sesiones de dibujo con modelo vivo. Y era una de las clases más concurridas para estos estudiantes de artes que iban a la Academia Julien y a la que también iba a Anglada. No solo estudió en la Academia Julien, de noche le alcanzaba el tiempo para cursar en la Academia Colarossi. La Academia Colarossi recibía muchos extranjeros, algunos de los cuales venían, o muchos de los cuales venían de Estados Unidos. Allá a la izquierda de la foto vemos un muchacho morocho que seguramente viene de esa procedencia. Esta Academia no duró mucho, cerró hacia 1920, y Madame Colarossi había destruido los documentos de esta escuela, era un ataque de celos. En esta Academia, la Academia Colarossi, Anglada también dio clases entre los años 1901 y 1904. Acá vemos la última escena de la Academia Colarossi, y vemos este elemento que son clases mixtas, donde hay hombres y mujeres frente al desnudo, en este caso dibujando, pintando. Pero bueno, no era una secuencia muy habitual, porque el estar los hombres y las mujeres juntos frente a la desnudez, a veces era considerado como impúdico. En cambio, en estas Academias, el espíritu era otro, era más de avanzada. Y había hombres y mujeres compartiendo la misma secuencia. Bueno, finalmente, él ya en su rol de docente, también va a participar de la Academia Biti, donde él va a dar clases. Es una tercera Academia. Todas estas Academias ofrecían una oferta educativa en arte distinta a la Academia Nacional, donde se enseñaban de un modo clásico y donde había que ser hombre y francés para ingresar. Y había que tener un nivel bastante elevado de pintura. En cambio, estas Academias lo que hacían es ofrecer una oferta educativa, valga la redundancia, para mujeres, extranjeros, gente que no fuera tan avesada previamente en la pintura o en las artes plásticas. Y bueno, muchas veces incluso ofrecía becas. Acá se formó Anglada, acá se juntó, se codió con muchos personajes. Y bueno, en esos años de París cambia sustancialmente su tema. O, digamos, encuentra durante esta década que va a encontrar en las mujeres, en la noche, en la decadencia, va a encontrar el nuevo motivo, el nuevo tema de su pintura, que va a ser muy bien recibido. Esta obra, el Casino de París, es del año 1900, fue subastada en el año 2006 por 29 millones de euros. O sea que es una obra que le valió, que adquirió gran valor ahora, recientemente. Bueno, en esta tela del Casino de París podemos ver estas mujeres vestidas de telas bastante vaporosas, bastante abundantes, luciendo sus cabellos tocados, con sombreros, con plumajes. Y lo que es ya característico son sus rostros pálidos, mujeres de rostros pálidos y de ojos delineados en negro, que era la forma de acomodar un poco el rostro después del desacomodo de la noche, si vale la figura. Acá tenemos otra obra del año 1901, 1902, se llama La droga. Acuérdense que no solo Anglada pintó este tipo de temas, nosotros ya hablamos de Toulouse-Lautrec, no hice todavía Van Gogh, pero bueno, Van Gogh también tuvo entre sus temas predilectos la decadencia del París del comienzo del siglo XX. El París de comienzo del siglo XX es un París recientemente electrificado, la luz eléctrica está llegando a la ciudad luz y a raíz de eso la noche se prolonga. Las actividades que antes tenían su ciclo con la luz natural, a partir de la iluminación artificial, empiezan a haber una vida nocturna en París, en los cabaretes, en los bodeviles, y bueno, muchas veces la droga también era un elemento para que estas mujeres bailarinas o alternadoras con el público, bueno, se mantuvieran de buen ánimo y despiertas toda la jornada. En esta obra de 1901 es interesante ver esa mirada penetrante de la mujer volcada hacia adelante, es una mirada escrutadora, que nos desafía, llama la atención también la ausencia de boca, le da un aspecto más dramático. Y bueno, el señor apoyado ahí en el codo en la mesa, haciéndose el distraído, completa el panorama sugiriendo estos personajes que vivían de las mujeres, no capaz que se trata de un fiolo o de alguien así. Bueno, en esta obra de 1904 se llama Champs-Elices o Campos Eliseos. En esta obra Camarasa captura a dos bailarinas del Cancán saliendo de su show, recorriendo la vía pública, seguramente después del trajín de la noche. Claramente sus aspectos son bastante fantasmagóricos. Si nosotros prestamos atención a la cara por ejemplo de la mujer que está atrás con una manta oscura, parece claramente una imagen de una película de zombies, ahora diríamos, parece claramente un personaje de película de ciencia ficción. Por supuesto que estamos fuera de tiempo, pero Anglada Camarasa quiere escenificar estos personajes bastante decadentes, porque hay de todo en esta imagen menos belleza. Se ven también los tobillos flacos de estas mujeres trabajados por la danza, son piernas flacas y torneadas trabajadas por la danza. ¿Qué más tengo? Bueno, esta otra obra, La Morfinómana, del año 1902, es también muy muy interesante. En primer lugar, fíjense en el fondo, esos reflejos de la luz en el vidrio y en los decorados, nos está presentando por... Anglada Camarasa fue uno de los pintores que por vez primera se hizo eco de la irrupción de la energía eléctrica, de los colores y de los rebotes y de los nuevos efectos producidos por la energía eléctrica y, bueno, su obra está llena de este tipo de guiños. Ya vamos a ver también en la obra que hoy nos convoca, que es Gitana con Niño, vamos a ver también el rol que tiene la energía eléctrica. En esta mujer morfinómana, también de rostro muy pálido, ojos enmarcados con delineador y ella con una mano con la mano derecha está sosteniendo una estola de zorro, parece ser un zorro original, una piel de zorro y hay como una suerte de paralelismo entre la cara de ese zorro ya muerto que parece vivo y la cara de esta mujer ya viva que parece muerta, no sé, hay alguna cosa ahí entre la estola, el zorro y la morfinómana. Por eso ella enmarca esa cara del animal, de los restos del animal, la enmarca con su mano y la ofrece al público. Hay una comparación ahí. en todas estas pinturas de tono simbolista hay un juicio de valor sobre la sociedad decadente y bueno, hay un componente moral. Bueno, también en estos años se empezó a fascinar de a poco con las gitanas, con el mundo gitano, acá tenemos una obra andares gitanos del año 1902, llena de ritmo, es impresionante la dinámica que tiene esta composición. Es claro que Camarasa se ha pasado horas mirando el traqueteo, el devenir, el circular de estas mujeres que uno puede adivinar hasta la posición del cuerpo abajo de esos vestidos. Porque, claro, Camarasa empezaba pintando el cuerpo desnudo y después aplicaba el vestido y las telas. Así que es fácil adivinar como si fueran transparencias algunas secuencias de los cuerpos abajo de las ropas y tiene que ver con la forma en que Camarasa iba editando, agregando color. Camarasa es un gran colorista, prácticamente no tiene dibujo, no hay línea en su obra. Él no trazaba un dibujo y después lo pintaba. Las figuras representadas por Camarasa surgen de la juxtaposición del color del empaste. Una mancha sobre otra mancha sobre otra mancha va dando origen a las figuras que después se describen. Acá tenemos también otra obra muy famosa del año 1904 que se llama Los ópalos esta obra es propiedad ahora del Museo Nacional de Bellas Artes en ella vemos como si fuera un friso horizontal este conjunto de seis mujeres vestidas todas fastosamente con grandes vestidos acampanados sombreros llama la atención el fondo el fondo teatral parecería casi un telón o claramente es un fondo que no es identificable uno no podría claramente decir en qué marco están estas chicas las mujeres las mujeres de Camarasa son todas muy parecidas vaporosas bien vestidas con siluetas vertiginosas y mucho movimiento y mucho color hay otros pintores como por ejemplo Joaquín Sorolla que pintaba la luz bueno Camarasa pintaba el color dicen de Camarasa que era colorista y utilizaba directamente utilizaba directamente la pintura del pomo para pintar sus telas algunas alguna vez se ha escuchado que había quien se refería a las obras de Camarasa y decía que las vendía por peso porque claro agregando tanta material tanto tanto óleo color sobre color se formaban unas capas muy importantes de pintura y hacían que la obra fuera bastante pesada así que había quien lo cargaba y le preguntaba a Camarasa si vendía sus cuadros por peso directamente bueno la segunda época parisina se inicia en el año 1904 a partir de un viaje que él hace a Valencia y se queda fascinado se queda fascinado con los paisajes con los colores con las ropas con la cultura y empieza una etapa mucho más folclórica es una década que va a ir de entre 1904 al año 1914 donde él va a tratar de reflejar los vestidos de las distintas áreas que conforman el Estado español a veces con una mirada foránea nutriéndose del exotismo que estaba presente en esos días los consumidores de obras buscaban imágenes exóticas de otros mundos y en este sentido el interior más desconocido de la España más tradicional más folclórico es el motivo bueno por ejemplo en la obra de la izquierda desnudo bajo la parra ahí vemos a esta modelo sensual con los brazos en alto él varias veces va a pintar muchas veces va a pintar mujeres con brazos en alto y tiene que ver con el decorativismo y los arabescos que él utilizaba en sus composiciones en la chula de ojos verdes que es la obra del medio ahí tenemos también a una mujer de rostro muy pálido de piel muy pálida prácticamente blanca ojos delineados un fondo también neutro un fondo abstracto unas manchas no sabemos ni siquiera se puede definir mucho la línea del horizonte hay una línea del horizonte sugerida y bueno está utilizando un mantón de manila y un abanico los mantones de manila que son estas prendas de vestir tan coloreadas que hizo famoso Klimt el austríaco con sus con sus pinturas pero muchos otros también pintaban mantones de manila porque bueno era una ropa que empezó siendo suntuaria era era indicativa de una buena posición social y después se popularizó y terminaron usándolo muchas mujeres digamos así que bueno en el medio tenemos el mantón de manila y la valenciana entre dos luces a la derecha también nos ofrece fíjense el fondo uno tiene que hacer un ejercicio de imaginación para si quiere saber en qué contexto está pintada esta valenciana no hay un fondo claramente identificable si bien el color verde sugiere cierta vegetación pero bueno es bastante abstracto la línea del brazo apoyado en la cintura y el hombro descubierto con la línea del vestido va a marcar una diagonal que le da cierto dinamismo a la composición la cabeza agacha de la modelo y la mirada escrutadora hacia el espectador le da un toque también de llamado a tensión uno entra a esa composición mirando la mirada tan provocadora de esta valenciana y bueno por qué entre dos luces porque hay luz natural y hay luz eléctrica en esta composición por eso esos brillos fíjense que los brillos de la luz hay azules hay violetas hay anaranjados hay rosados entonces se está jugando con estas mezclas de luces de la luz natural y de la luz artificial eléctrica es de las primeras veces que un pintor se encuentra con este material y bueno y Anglada Camarasa es este material de las luces mezcladas quiero decir y Anglada Camarasa es no sé si el primero pero uno de los primeros que se hace eco de estos efectos de luz bueno acá hay otra otra obra de esta segunda etapa parisina donde también incorpora los caballos se llama friso valenciano y bueno al colorido al al exceso prácticamente de decoración de los ropajes se le suma el colorido los peinados otra vez un fondo abstracto difícil de precisar y bueno y estas mujeres que todas las que miran hacia el frente miran al espectador son una mirada escrutadora una mirada interrogadora muy sugestiva bueno para ir terminando con esta segunda etapa parisina vamos a ver la novia valenciana del año 1911 como les comenté con los brazos en alto para aprovechar la posibilidad de trazar esos arabescos a través del cuerpo de la muchacha el fondo también es bastante neutro no está claro si es un empapelado o una suerte de cortinado y el vestido con dorados y blancos este bueno que le dan mucho color a la composición la sevillana del medio otra vez con es del año 1911 otra vez con el manto de manila y el abanico rostros pálidos ojos delineados fondos abstractos ya vamos viendo unos estilos que se van repitiendo de este conjunto lo más interesante es la Sibila esta obra del año 1913 que claramente fíjense que ella conserva ya tiene es otro tipo de gitana no es esta gitana colorida fresca alegre sensual de las cuales ha pintado mucho no solo gitanas también valencianas sevillanas gran que pinta camaraza algunas tienen cierta frescura cierta belleza cierta alegría y hay otras con un tono mucho más simbolista como va a ser la Sibila que nos muestra a una mujer inquietante si vamos al detalle a ver donde estoy acá dice acá les puse un detalle un plano de detalle dice un texto que encontré por ahí dice en esta obra de Anglada la Sibila es la portadora la medium la transmisora de un secreto un secreto que no excluye el crimen pero que lleva incerto como la marca de Caín la huella calcinante de lo sacro Erika Bornai que es una historiadora del arte ha explicado con solvencia esta imagen amenazadora febril hondamente sexuada de la mujer en el entresiglo europeo y ha relacionado dicha conversión en símbolo la mujer como sacerrotiza de unos ritos como depositaria de unas fuerzas que la modernidad y el siglo desconocen con su acceso al trabajo para Bornai pues fue el sufragismo los movimientos emancipatorios del siglo XIX y del siglo XX los que desplazaron la imagen de la femineidad desde aquel dulce no hacer nada del romanticismo a esta hostilidad enigmática y sagrada donde la sitúa claramente esta civila está cargada de connotaciones hay erotismo hay un pecho descubierto pero nada en ella nos transmite sensualidad ni siquiera el hecho de que esté con un pecho al descubierto hay una mirada una expresión bastante intrigante y las luces que ha elegido Camarasa estas luces verdes azules estos reflejos sobre el cuerpo pálido de la civila no hacen más que llamarnos la atención que desorientarnos no podemos identificar el lugar en el que la civila está y es el misterio en general que envuelve la composición bueno veamos la época mallorquina se inicia en 1914 con la declaración de la primera guerra mundial París se vuelve un campo de batalla y cada vez más cerca de la conflagración bélica entonces mucha gente que habitaba París tiene que buscar lugar en zonas más tranquilas para escapar de la guerra ese es el caso de Camarasa que se radica en Mallorca en la isla de Poyenza y ahí va a estar su primera etapa del año 14 al 36 escapando de una guerra y escapando de otra guerra en el 36 va a tener que escaparse de la guerra civil española entonces esta etapa mallorquina está iniciada y terminada por la guerra primera guerra y guerra civil española en esta época él va a volver al paisaje ya no el paisaje simbolista que había pintado con Urgel esta vez los paisajes son muy coloridos y prácticamente de un ambiente artificioso o artificial nadie podría decir que esto es naturaleza digamos que representa fielmente la naturaleza en esta obra Almendros en Flor del año 17 1917 los colores elegidos por Camaraza nos llevan a un ambiente onírico o nos llevan a un lugar imaginario nadie podría decir que está viendo un paisaje fiel pero bueno las bellezas de esos lugares de Mallorca van a ser los protagonistas de esta primera etapa en la higuera del año 17 hay algo de narración hay mucho de descripción si ustedes prestan atención por ejemplo en la corteza del árbol hay mucho detalle cosa que no en todas las obras de Camaraza está presente la descripción en función de que el empaste a veces hace perder los detalles los motivos pintados en este caso hay algo de descripción y bueno esta higuera que la pintó en varias oportunidades también nos muestra a partir de su ramaje y de su fallaje nos muestra cómo va a partir del color y sin línea cómo va describiendo lo que pinta muy interesante la obra de Anglada acá tenemos otra obra ya del final de ese periodo fíjense que es una mancha tras otra si no si esta obra no viniera precedida por el título acantilado en formentor uno no sabría de qué se trata bien podría tratarse de una obra abstracta si bien a partir del título uno puede identificar una línea de horizonte baja el reflejo del agua y bueno y puede a partir del título saber que eso que parece un elefante con su trompa metida en el agua en realidad es un acantilado y esas manchas blancas y cálidas que recortan el manto celeste uno a uno sabe que son nubes pero bueno es una composición bastante bastante relacionada con el neoimpresionismo por eso muchas personas a veces encasillan a estos personajes como posimpresionistas o neoimpresionistas por el uso que hacen de la mancha de color y cómo se componen los objetos a partir de la superposición de estas manchas de color por supuesto que cuando empieza la guerra civil española el bando nacionalista o sea los los franquistas empiezan tomando de los primeros lugares la isla de Mallorca justo Anglada Camarasa estaba en Barcelona así que no puede volver más me estoy adelantando me quedaba todavía gruta en el fondo del mar de la primera etapa mallorquí lo que es interesante de estos paisajes y estos fondos marinos que va a pintar Camarasa es que se mandó a hacer un barco con fondo traslúcido yo ahora que tuve la oportunidad de estar en México en tiempos pasados también ofrecen como servicio turístico paseos por bancos de peces con fondos traslúcidos bueno Anglada Camarasa fue precursor en ese sentido y se hizo instalar una ventana traslúcida en un bote para tener acceso a estas miradas gruta en el fondo del mar del año 27 y ahí vemos el desfile del color los brillos de los peces una hermosura realmente bueno fíjense no abandonó la figura humana del todo en esta primera yo me había adelantado con la guerra civil española así que déjenla pinchadita en el corcho ahí en un costadito que ahí volvemos a la guerra civil española en esa etapa mallorquí no abandonó la figura humana del todo siempre despuntaba el vicio pintando alguna figura humana en este caso vemos dos gitanas con niño uno del 25 otra que se llama maternidad que no tiene fecha fíjense el tono la intención con la que representa a estas mujeres y a estos niños son imágenes frescas agradables bonitas a diferencia vamos a ver de la obra que hoy nos convoca bien la época del exilio como les digo empieza en el 36 y va hasta el 47 este él tiene que estar bueno la guerra civil lo agarra en Barcelona él no puede volver a Mallorca porque están los enemigos el franquismo el ejército franquista ha tomado las islas Baleares entonces él no puede volver a su casa entonces se exilia en un monasterio en Montserrat Montserrat es la cadena montañosa más alta de Cataluña donde hay un viejo monasterio y bueno y él aprovecha para guarecerse ahí en ese monasterio porque bueno Anglada era republicano entonces los nacionalistas tenían especial atención en capturar figuras reconocidas del bando opuesto también leí por ahí que era mazón así que había por lo menos dos razones por las cuales escapar de la falange y de estos extremistas católicos liderados por Franco ahí que va a pintar va a pintar paisajes también bastante parecido de lo que venía pintando en Mallorca paisajes compuestos básicamente de color y ahí tenemos árboles cerca de Montserrat del año 38 también se va a dedicar a pintar unos jarrones unas naturalezas muertas unas frutas unas flores ahí tenemos flores y frutos del año 40 al 45 y primavera lirios anaranjados del año 43 y nos van mostrando cuántas facetas cuántos temas y cuán versátil ha sido Anglada no sólo en sus temas sino en sus planteos estéticos acá claramente estas flores y estas naturalezas las muertas logran un grado bastante de naturalismo bastante importante más allá del fondo bastante abstracto pero logra un grado de realidad bastante acertado bastante cercano digo para la realidad no acertado bueno después finalizada calmada la contienda abélica él vuelve a Mallorca donde ya se va a radicar hasta su muerte en el año 1959 sus últimos 12 años de vida se va a radicar en mayor los años anteriores fueron años de más allá de las guerras de los exilios fueron años de mucho reconocimiento para Anglada Camarasa sobre todo en Europa no en España en el resto de Europa y en Estados Unidos también en Buenos Aires Anglada Camarasa fue la sensación de la de la exposición del centenario de la revolución de mayo que se realizó en Buenos Aires en el año 1910 y Anglada Camarasa sacó medalla de oro en esa exposición del centenario y a partir de esa de esa presea tan importante quedó muy vinculado con con mucha gente de Argentina sobre todo comparadores de obra y este que requerían de sus de su retrato de retratarse con él bueno en la segunda estancia de Mallorquí ya pintó muy poco él estaba ya viejo estaba con menos ánimo y ya pintó muy poco una de las obras que se conocen es esta gallo de San Pedro del año 49 donde otra vez el fondo del mar es protagonista bueno acá llegamos a nuestra obra todo este contexto nos permite ahora entrarle a gitana con niño teniendo en cuenta lo flexible que fue los temas que abordó las técnicas que utilizó este bueno los temas que le han preocupado en este caso vuelve a graficar a las gitanas esta obra es un legado de María Teresa Yerza de González Garaño este también fue retratada por él por Angüeda Camaraza es un óleo del año 1907 esta es María Teresa Ayerza de González Garaño una señora encumbrada argentina y acá es retratada de pie muy luminosa ella en un entorno vegetal claramente natural y bueno ahí la tenemos a la señora María Teresa pero si volvemos a nuestra gitana con niño nos vamos a percatar de que hay una segunda versión bastante parecida tenemos la versión de 1907 que es la que nosotros tenemos en el Museo de Bellas Artes acá de Neuquén y está la vieja gitana con niño del año 10 de unos años tres años después es habitual ver que hay pintores que recurren a viejos temas muchas veces repiten los temas cuando el cuadro es taquillero cuando el cuadro se vende bien cuando el cuadro es sensación cuando produce repercusión en este caso repitió a la gitana con niño claramente la intención de esta obra no es mostrarnos una gitana amorosa con su criatura como otras que hemos visto no se trata de una gitana bella no hay belleza no hay bondad realmente nos produce cierto escozor incluso por el aspecto de la criaturita el bebé dista mucho de ser un bebé que uno dijera ay que te felicito qué lindo bebé parece quizás otro personaje de ciencia ficción o de películas de terror si nos detenemos en la gitana con niño del año 7 vamos a ver que la boca abierta deja ver los dientes la dentadura de afuera la dentadura superior y el cachete del niño parece estar siendo como mordisqueado o sugiere cierto mordisqueo eso le da un carácter perturbador a la obra porque uno enseguida ahí se sube a los mitos y a los prejuicios sobre los gitanos fíjense la mano de la gitana del año 1907 parece directamente ser un arma parece que está empuñando un arma lejos de estar agarrando al niño es una mano huesuda y que tiene todo el aspecto de ser un arma un arma de puño la otra composición del 10 a diferencia de la composición del 7 le agrega un fondo más descifrable uno puede ver ahí unas enramadas un toldito unos techos hay unas viviendas de fondo la gitana además tiene una canasta una canasta con frutas parece y después la escena general es parecida la mano huesuda ya no exactamente igual no es exactamente igual pero es igual de huesuda que la anterior y bueno se repite un poco la intención en el cuadro del 7 arriba a la derecha hay una mancha amarilla que se trata de una bombilla eléctrica eso que tenemos ahí es una es una es una fuente de luz es el punto de fuga de la obra y está representado por una bombilla eléctrica por eso también los colores azulinos y verdosos de la composición que tiene que ver con la iluminación que da la electricidad en la en la vieja gitana con niño del año 10 lo que vemos es en el mismo punto de fuga vemos el cielo el atardecer un cielo todavía celeste pero ya seguramente está viniendo la noche y también actúa dándole profundidad a la composición tiene más claramente profundidad la vieja gitana con niño en función de que el fondo tiene más elementos que nos permiten adivinar la profundidad de la composición y la gitana nuestra con niño no es una composición bastante más plana entonces en qué abreva esta obra no nos muestra una gitana una gitana caracterizada por sus bellos ropajes coloridos no nos muestra una gitana alegre nos produce cierto escozor esta figura claramente no sería un afiche que uno utilizaría para una guardería infantil por ejemplo jardín maternal municipal la vieja gitana no me lo imagino parece parece ser una imagen bastante contra publicitaria de una madre con su criatura este tipo de obras al igual que vimos la Sibila ¿se acuerdan de esa mujer tan inquietante que les mencioné? tiene que ver con el anticiganismo o un racismo específico contra el pueblo romá y otras comunidades estigmatizadas con el mote despectivo de gitanos ¿por qué se les decía gitanos? porque suponían que venían de egipcio de Egipto entonces se les decía gipsis ¿no? como decir egipcios pero bueno de ahí viene después el mote de gitano que es un mote despectivo y que engloba a muchas etnias que a partir del siglo XV escaparon de la India expulsadas de sus tierras y tuvieron que devenir nómades estos pueblos no eran originariamente nómades se vinieron a partir de la expulsión de sus tierras y bueno penetraron en territorio europeo en España en particular en el siglo XV cuando España está constituyendo su Estado-Nación entonces está tratando de imponer su lenguaje a todas las regiones de su territorio está tratando de homologar una sola cultura a pesar de las diferencias culturales tan ricas que hay en España entonces España estaba haciendo un trabajo de crear la nación española muchas veces una operación que requiere de la educación pero también de otros factores y los gitanos vienen a romper esta intención del Estado de constituirse como una nación porque ellos vienen con un lenguaje distinto porque no se no se van a integrar a las sociedades a las que llegan van a ser muy obcecados en mantener su lenguaje y sus costumbres y bueno eso los ha hecho que la gente los rechazara a pesar de que muchas veces se han convertido al Islam o al cristianismo o que han mandado a sus chicos a la escuela pero el hecho de que conserven sus rasgos su cultura sus vestimentas y sus prácticas ancestrales ha provocado rechazo ese rechazo nosotros que vivimos en Neuquén lo podemos saber prácticamente de la crónica diaria en los diarios los gitanos no solo en Neuquén en España en muchos otros lugares del mundo han recibido acoso social acoso educativo acoso laboral acoso mediático acoso policial y hemos sin querer ¿no? o no sé de qué manera pero por lo menos sin querer hacerlo así hemos hecho de los gitanos una tribu o un grupo antisocial ¿no? que le cuesta adaptarse a las sociedades porque también están a la defensiva de la mirada exotizadora de la mirada extrañadora del prejuicio de la burla etcétera así que camaraza con esta gitana con niño nuestra abreva de este prejuicio antigitano y se sube a esa a esa denostación de este pueblo que la a esa a esa a esa a esa Gracias.